Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo, el guitarrista del Grupo Inmune. Algunos de vosotros en estos últimos días me habéis ido preguntando qué equipo estoy usando en estos días de confinamiento, en estos días en los cuales no podemos salir o qué herramientas estoy usando para componer. Pues la verdad es que está siendo muy, muy, muy sencillo. Tengo el E-Track One de Focusrite, que es un interface que uso directamente conectado a mi iPad, directamente. Es un interface que se alimenta del propio iPad para funcionar. Es un interface que tiene una entrada XLR y una entrada Jack, con un control de ganancia y con la alimentación Phantom. Simplemente es de mucha calidad, la verdad es que suena realmente muy bien. Otros habéis podido usar otros interfaces que, unidos a otros outwards, pues os permiten hacer una simulación de un amplificador, de una guitarra. Y bueno, de alguna forma, lo que pretende Focusrite con este interface es mejorar la calidad de entrada o de captación. Luego, para todo el tema de amplificación, lo que uso es la aplicación de Hotone. El WebStorm, que es una app que podréis encontrar directamente en el Apple Store. Es una app que tiene una configuración básica de inicio gratuita, que luego puedes ir añadiendo los amplificadores que más te gusten o que, bueno, que de alguna forma te recuerden al equipo que estás usando realmente o has usado, o alguno de los amplificadores que has usado en directo o que tienes realmente. ...de amplificadores, o de combinaciones de amplificadores con pantallas, y nos permite, pues un poco, obtener un sonido realmente muy, muy, muy real para una app. Es muy fácil, muy fácil de usar. Es un interface que tenemos, por un lado, la parte de amplificación. Elegimos el amplificador que queremos usar, el tipo de pantalla, y en la parte de abajo lo que tenemos es una configuración de un Noise Gate, por si queremos eliminar algo de ruido. ...tenemos un Delay y una Reverb. No es para nada complicado, muy sencillo de usar, y la verdad es que los resultados que se obtienen son muy sorprendentes. ... 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 acometido de hacer una demo de un tema o incluso cosas un poco más allá. En los próximos días iréis viendo un poco algunas de esas cosas que he ido grabando con esta aplicación y con este interface. Nos vemos.